CAF ofrece financiamiento a empresas agroindustriales como Renova. Renova fue la primera operación de Project Finance de CAF en Argentina, con un préstamo tipo AB por 239 millones de dólares. Renova S.A. es una empresa agrícola argentina dedicada a la producción de biodiesel y glicerina y a la molienda de soja. En funcionamiento desde el 2007, fue creada por tres empresas, Oleaginosa Moreno Hermanos S.A., Grupo Glencore Vicentín S.A. y C. y Molinos Río de la Plata S.A. Cuenta con dos plantas. Renova San Lorenzo, donde se produce glicerina y biodiesel. Renova Timbúes, sobre el río Paraná. Hoy, es una de las plantas que cuenta con mayor capacidad de molienda de soja en Argentina, con una capacidad instalada de 20.000 toneladas por día. Diariamente, podría recibir 500 camiones con soja, que son procesados para obtener harina, aceite, lecitina y otros derivados. Renova posee cuatro ventajas fundamentales. En 2011, CAF apoyó a Renova con un préstamo de 239 millones de dólares, para la renovación y ampliación de su planta de procesamiento de soja y cogeneración de energía eléctrica y biodiesel, con fines comerciales y de autoconsumo. La inversión total alcanzó los 500 millones de dólares. CAF catalizó recursos. La industria argentina de molienda de soja es, probablemente, la de mayor competitividad a nivel internacional, reflejada en sus menores costos de producción. También posee los mejores índices de desempeño y eficiencia a nivel mundial, por encima de Brasil, Estados Unidos y China, incluso cuando estos países tienen industrias más grandes y mayor capacidad de molienda anual. 98% de la producción global de soja se destina a la producción de aceites, harinas, pellets de soja e insumos. El 2% remanente se destina al consumo humano. Mientras que el sector industrial procesa aproximadamente el 71% del grano cosechado en Argentina, Renova procesa el 14% de la producción total de soja de la Argentina. Argentina se posiciona como el mayor exportador de harina de soja del mundo, con 46% del mercado de exportación con Europa como principal destinatario, y como el mayor exportador de aceite de soja del mundo, con 49% del mercado de exportación con China e India como principales consumidores. CAF, comprometida con el desarrollo de América Latina, apoya la iniciativa privada como medio para aumentar la productividad en los países, incrementar los empleos de calidad y reducir la pobreza. Más información www.puesja.com 7 8 9 10 10 10